Don Mauricio Villeda creo que como casi no viene a la bancada ni a reuniones de bancadas, creo que no sabe lo que está pasando o no se quiere informar. Y para ver noticias y chismes de gente malintencionada, creo que eso fue lo que le pasó. Que hable de Mario Segura, del ingeniero Mario Segura como jefe de bancada, pues 16 votos de los diputados, no creo que van a comprar 16 conciencias para que él fuera jefe de bancada. Creo que anda mal. Que dice que nos relegamos el gobierno, pues cuando él fue presidente del central ejecutivo lo mismo decían, que estaban relegados al partido nacional. Mire, lo que pasa es que uno como diputado tampoco puede decirle no a todos, es solo estar en oposición si el país tiene que avanzar, el país tiene que crecer. Yo no quiero un país que esté en fracaso y que nos lleve más a lo que hemos estado, no sé. Los demás personas si quieren eso para Honduras es estar diciéndole siempre no a Libre y tal vez las cosas sean bien para el pueblo hondureño. ¿Por qué tan dividido está el partido liberal con esas declaraciones del abogado Mauricio Vieda? Se da a conocer que al parecer hay bastante diferencia. Eso es lo que yo le dije hace rato. Mire, cuando el ingeniero Mario Segura nos convoca a sesiones de bancada, que prácticamente son los martes, a las dos de la tarde llegamos los mismos de siempre. Habemos 33 diputados que siempre vamos y él no llega. Entonces, ¿cómo se va a enterar de lo que está pasando? Está exigiendo que el ingeniero Mario Segura dé cuentas de lo que pasa y no llegue a la bancada. Yo creo que no lo va a ir a buscar a donde está él trabajando para decirle acá está. No, que el que tiene que venir a la bancada y ver lo que está pasando es uno. Lo que pasa es que hay un cambio generacional en la misma bancada liberal y habemos más jóvenes que venimos con mente diferente, pero que no somos bisagras u otra cosa, como prácticamente quiere decir él. Bueno, hasta está juzgando la relación que tiene el ingeniero Segura con el presidente Mel Zelaya. Creo que tampoco podemos juzgarlo porque cada quien tiene derecho a tener sus amistades. Así como otros fueron amigos del expresidencial de Juan Orlando, hoy también son amigos de Mel. Si Mel fue liberal creo que no podemos negarlo eso.